me he pasado por la tienda de shark y alex me va a prestar su copia del gathering the storm 2 para que le echemos un vistazo vale un vistazo rápido y así podéis decidir si queréis comprarlo o no las nuevas reglas de los inari y demás vamos a echarles un vistazo no vamos a ver el trasfondo ya que he hecho unos cuantos vídeos acerca de todos los rumores que había acerca del trasfondo y demás y si queréis ver el fin de los inari por bueno y neat y demás como acaban en y anden y demás como yo no me he comprado el libro lo siento mucho pero no puedo usar este copyright así que vais a tener algo que ver por otro sitio a menos que alguien lo publique y bueno pues os haría un audiolibro del final del gathering the storm pero ahí tenéis spoiler alert todos los personajes sobreviven ya que los vemos en el tercer libro de acuerdo pues vamos a ver como veis el árbol que está muy bien y para que os hagáis una idea acerca del contenido tenemos 89 tenemos 89 páginas de trasfondo vale unas cuantas páginas de art work vale y las reglas empiezan en la página 103 vale o sea que son 160 son 100 136 páginas sea que está bastante bien el contenido vamos a echar un vistazo al árbol de aquí tenemos la fractura el descenso del pasado y la última esperanza y luego ya el capítulo 4 que son las reglas de acuerdo vienen unas cuantas formaciones y vienen también las fichas del triunvirato tenemos aquí la época de la condena la fractura de acuerdo las cuchillas de comorra que es la historia de ibraine la maldición de comorra como estaba todo aquí con los colegas de astruval beck la danza del destino que ya es un poco arlequines noticias terribles para bieltan de acuerdo en el cual ya ibraine vuelve o empieza a volver a hacer a bieltan mientras es atacada por la máscara y este como se llama el personaje de los devoradores de almas de acuerdo scarbrand por dios que no me salía un poquito de artwork la tempestad de las espadas de acuerdo batallas y demás muy bonitas la llegada a las amas antiguas en las que aparecen fénix la verdadera fractura de bieltan el como ya renace el renace no más bien se encarna el avatar el descenso al pasado de acuerdo en el que nos narra pues ya se meten aquí el el zue los en mon culos también pero vamos en el fondo pero estamos en la tienda la calza del alma de belial 4 en la cual se supone que aquí perten una espada si no me equivoco a la luz de la oscuridad esta ya es la parte en la que aparecen los el reino de yand en de los cuales hemos hecho un poco de bueno un poco de short trasfondo o sea un resumen de trasfondo de lo que se explicó por allí pero aquí viene más información que yo no he tenido acceso a leérmela vale porque es el primer momento que es el momento en que estoy abriendo este este libro para vosotros como veis hay mucha historia con lo cual si sois amantes de este trasfondo pues os va a encantar aquí ya aparece creo que hariman o los mil hijos de acuerdo una confrontación que tienen con su y el recibimiento que les dan los de yanden si no me equivoco por la historia les llevan prisioneros huyendo de las fuerzas del caos y ya empieza el camino a salvación que sería la última parte en la que toman como destino terra porque se lo aconsejan los arlequines aquí tenemos el trabajo de artwork de heavy metal de los cual ya hemos visto muchísimas fotos yo también os he publicado el trabajo que hizo alex para sargames estudio esquemas de colores de batalla si queréis pintarlos en tipo servidores de inead que van de rojo de acuerdo y ya tenemos aquí el capítulo 4 con las reglas tenemos aquí el dos partes del ecos of war y las reglas en sí misiones de de la campaña vale esa sería la misión de la parte primera en el cual hordas de demonios están asaltando bieltán la segunda parte en la que bueno hay una discusión entre hordas entre eldars y eldars oscuros para ver quién se pone al mando y se pone de acuerdo en la ciudad de comorra de comorra perdón enemigos ancestrales vale contra los demonios la sexta partida sería la guerra lateral araña contra mil hijos en este caso y ya iríamos a las fuerzas de los aeldari tenemos aquí que son hermanos de batalla de los eldars, eldar oscuros y arlequines son aliados de convivencia del imperio y del imperio tau son aliados desesperados los orcos y el apocalipsis de los demonios vamos el resto del resto de tropas tiranios caballeros renegados cornea demon king necrones marines espaciales culto jenestealer demonios y marines del caos muy bien pues vamos a seguir tenemos disciplinas psíquicas que las tienen en la página 128 veremos a ver después y la hoja de datos hojas de datos vale tenemos aquí a ibraine el bisarc y encarne las reglas ya se han filtrado por todos lados vale podéis leerlas si queréis tenemos aquí a 200 puntos ibraine 150 al bisar y 275 encarne habilidad más 8, habilidad proyectiles 8, fuerza 3, esencia 3, heridas 3, iniciativa 8, ataques 4, habilidad 10, salvación 6 o más un personaje infantería, arma de combate cuerpo a cuerpo a su equipo y tiene una salvación vulnerable de 4 o más rasgos de la guerra favorita de inea lo veremos después tiene arregla fuerza de la muerte, guerrero eterno, independiente, así que con nivel 2, tozudo y veloz el familiar lo que le da es que gana un 2 o 3 puntos de carga para lanzar poderes psíquicos si alguien muere, si una miniatura de aldari muere a 7 pobladas o menos a 4 más recupera heridas su arma genera poderes líos en demonología sacra y renacer y lleva una espada que se llama espada de los pesares que es FP3 más una fuerza muerte instantánea muy bien, el bisarc, habilidad más 7 y habilidad 3, fuerza 3, heridas 3, iniciativa 7, vale, bastante bueno, furia de combate, fuerza de la muerte esta regla es de lo típica de los Inari, golpe de precisión, guerrero eterno, guerrero eterno, perdón, presaje independiente, tozudo a 7 pulgadas o menos, a 4 más, gana una herida inmediatamente, perfecto, guardián de Ibraine, supera automáticamente las tiradas de Cuidado Señor si lo llevas junto con Ibraine, Ibraine hace Cuidado Señor siempre automáticamente en el bisarc, perfecto y pasa automáticamente el chequeo de intervención gloriosa, genera rasgos de los Inari y su arma es más 2 a la fuerza FP2, a 2 manos, silencio, silencio, a 3 pulgadas o menos del bisarc, usan un atributo de liderazgo más bajo de la unidad en lugar de unidades enemigas, en lugar del más alto, vale, perfecto y el avatar, habilidad armas 9, habilidad de precio de 7, fuerza 6, resistencia 6, 5 heridas, iniciativa 10, vale, ataque 6, criatura monstruosa personaje, es un demonio, despliegue rápido, enemigo proyectos demonios de slanes, fuerza de la muerte, guerrero eterno, vale, es una criatura monstruosa dura psíquico nivel 3 y veloz, tiene la misma regla, a 3 o más, recupera heridas, si se mueren figuras al dar y perdona 7 pulgadas o menos de él muerte inevitable, debe quedarse en reservas, no puede cargar en el turno en el que usa la habilidad y es que básicamente la habilidad lo que permite bueno, esto es un poco bestia porque pone que cada vez que una unidad es destruida, amigo o enemiga puede situar al avatar a una pulgada o menos de la miniatura enemiga y no puede cargar el turno en que usa estabilidad, en ningún momento te pone, bueno, se supone que está en reservas, supone que es, no sé si tienes que efectuar la tirada de reservas veremos a ver, se agita, el incarnio y todas las unidades de la facción inari, amigas que se han estrenado 12 pulgadas o menos de incarnio, tiene una regla especial corajino y dolor genera sus poderes en renacer y demonología sacra, es FP2 el arma que tiene, combate a brasilmas anti-vindaje y anti-persona muy bien, y las reglas que te dan por triunvirato es que las unidades amigas no vehículo de esta formación o destacamento que estén a 12 pulgadas o menos de dos miniaturas del triunvirato, tiene una regla especial coraje mientras que, mientras las tres miniaturas que componen la formación están en el campo de batalla, todas las unidades de la facción inari amigas que estén en el campo de batalla tienen una regla especial coraje básicamente, desplegar a los tres en el campo de batalla, todo tiene coraje y las tres miniaturas de esta formación suman uno a las tiradas para efectuar las reglas especiales de avatar Dinead campeón Dinead y heraldo Dinead, o sea, lo de que recuperan heridas a la vez que les matan vale, muy bien, pues vamos con las formaciones o destacamentos, de acuerdo, estos son propios, por decirlo así y tenemos aquí, el primero de todos es el Soulbound Vanguard, que es dos unidades de Dire Avengers o sea, vengadores implacables, una unidad de incubos y una unidad de brujas, no hay restricciones mientras que una unidad de esta formación a siete pulgadas o menos de otra unidad tienen regla de asalto rabioso, o sea que si desplegas dos unidades juntas a menos de siete pulgadas a siete o menos pulgadas ganan asalto rabioso guerreros elegidos, mientras que Elvizar o Ibrahim formen parte de una unidad de esta formación suma uno a las habilidades de armas y habilidades proyectiles de las miniaturas de esta unidad y este modificador no aumenta a esas miniaturas, al Vizark ni a Ibrahim, vale y los primeros renacidos, que en la unidad de esta formación pueden efectuar una acción estallido del alma, si están a catorce pulgadas o menos de una unidad que es destruida en lugar de a siete pulgadas esperemos a ver lo que hace la regla estallido del alma, vale chicos a Eldali Blade Host, vale, dos unidades de brujas, dos unidades de Stone Guardians o sea, guardianes de asalto o dos unidades de Black Guardians, que son los guardianes de Luzue y dos troops, restricciones ninguna, unidad en la vida, si al inicio de la subfase de combate dos unidades de esta formación están involucradas en combate, con la misma unidad enemiga ambas ganan la regla especial odio hasta que termine la fase si son tres o más unidades las que están involucradas en combate con la misma unidad al inicio de la fase ganan enemigo preelecto, bueno, ni bien ni mal y muerte, unidas en la muerte, antes de elegir una unidad de esta formación para efectuar la acción estallido del alma puedes declarar que toda la formación está unida en la muerte la acción estallido del alma que elijas se aplica a todas las unidades de la formación solo puedes usar esta habilidad una vez por turno y únicamente si ninguna unidad de la formación ha efectuado aún su estallido del alma vale, esta regla está muy bien si sabes coordinarte Ineath's Net, una unidad, un Warlock en, una unidad, perdón, de conclaves vale, un conclave de brujos una unidad de Windriders, una unidad de Reavers y una unidad de Skywears o sea, una unidad de motos de cada uno de los ejércitos y los Warlocks tienen que estar en motos también Acólitos de Ineath, siempre que una unidad de esta formación destruya una unidad enemiga o sea destruida aparte, aparte un dado, perdón hasta su siguiente fase psíquica en tu siguiente fase psíquica el brujo genera un punto de carga adicional por cada uno de estos dados aportados si se mueren unidades de esta formación el brujo gana más cargas psíquicas para el turno siguiente perfecto la red está lanzada todas las unidades de esta formación deben desplegarse en reserva realiza una sola tirada de reservas por toda la formación en cada uno de tus turnos a partir del segundo puedes repetir las tiradas si quieres cuando esta formación entra desde la reserva cada una de las unidades mueve en el tablero como se describe en las redes de reservas excepto que cada unidad debe aparecer por un borde del tablero diferente incluido el de tu oponente vale, esto es una animalada bueno, Whispering Ghost Hall esta es la formación que más lleva de todas vale tenemos un Farseer, un Salud Sheer, un Spirit Sheer dos Great Lords tres unidades de las siguientes que pueden ser Great Guard o Great Blades esto diríamos que sería una formación muy parecida a lo más parecido a Yanden causan miedo almas renacidas la miniatura de esta formación que no sean personajes pueden repetir las tiradas para impactar de uno que tengan como objetivo una unidad a 12 pulgadas o menos de un personaje de esta formación Susurros de espíritus las unidades enemigas involucradas en combate con una unidad de esta formación tienen menos dos habilidades con las chequeos de miedo vale, no es para tirar cohetes pero bueno, son formaciones extra en las que podéis meter de todo bueno, pues vamos aquí a lo gordo de acuerdo, que son las reglas tenemos reglas especiales del ejército, de acuerdo que emplean un ejército si, vamos las unidades de una facción cuentan con las reglas especiales siguientes además de las que aparecen en su códex sin embargo, las unidades de la facción Inari pierden las reglas especiales de condenación ancestral, trance de batalla y poder del dolor o sea, que perderíais todas las reglas especiales que tienen los Eldars Eldar Oscuros y Arlequines, de acuerdo pero ganan la fuerza de la muerte ahora, vamos a explicar esto de la fuerza de la muerte cuando una unidad sea completamente destruida a 7 pulgadas o menos de una unidad o más unidades, no vehículos formadas solo por miniaturas con esta regla especial formadas solo por unidades con esta regla especial elige una de dichas unidades para que realice una acción de estallido del alma no puede ser una unidad involucrada en combate en retirada ni en cuerpo a tierra las unidades que realizan la acción del estallido de alma puede ser una de las siguientes cosas incluso si ya lo ha hecho este turno puede mover como si estuviera en la fase de movimiento puede disparar, correr o usar el turbo como si estuviera en la fase de disparo la unidad puede cargar inmediatamente como si estuviera en la subfase de carga y si lo hace, las unidades enemigas pueden efectuar disparo defensivo si una unidad carga durante la subfase de combate lo hace al término del paso de iniciativa en curso y una vez que haya cargado los pasos de iniciativa continúan resolviéndose por donde iban también para las miniaturas de las unidades que hayan cargado una unidad solo puede realizar una acción de estallido del alma una vez por turno esto significa que lo haces una en tu turno o esa unidad hace una acción de estallido del alma en tu turno y luego en el turno del contrario si es que sucede ¿vale? psíquico renacido los psíquicos de los inari generan los poderes en la disciplina de renacer si lo desean ¿vale? vamos con el señor de la guerra vamos con ellos tenemos el primero de acuerdo que se llama el señor del renacimiento tu señor de la guerra tiene una regla especial nunca muere el guardián de la sabiduría que es el segundo si tu guerrero es un psíquico puedes elegir los poderes antes de la batalla en vez de generarlos habitualmente caminante de muchas sendas al inicio de cada uno de tus turnos tu señor de la guerra puede elegir una de las reglas especiales y ganarla hasta el inicio de tu próximo turno que son asaltos rabiosos, atacar, huir, atacar y huir, perdón, mover a través de cobertura señor de la muerte si obtienes un 6 para huir con cualquiera de tus ataques gana la regla muerte instantánea comandante implacable si tu señor de la guerra y todas las unidades de la facción binaria 7 pulgadas o menos de él tienen coraje y el último, favorita de Inea, que es que el señor de la guerra y las unidades pueden realizar la acción de estallido del alma en lugar de 7 pulgadas a 14 que veremos a ver que es una animalada la regla de estallido del alma vale, tenemos artefactos por 15 puntos tenemos el medallón de Korahai que lo que hace es que el portador y de una o más miniaturas enemigas puede... en su fase de combate tiro un dado antes de retirar las bajas con un 4 más el portador recupera una herida perdida la cuchilla hambrienta por 15 puntos fuerza al portador, antipersona, bendición de Ibraine la bendición de Ibraine si una miniatura es eliminada con este arma antes de retirar la baja su portador recupera todas las heridas que haya perdido vale, sudario perdido, 35 puntos el portador tiene la regla guerra eterno, no hay dolor y nunca muere por 35 puntos, me estás vacilando pierdo la aeroespacial, personaje independiente y se la tenía joder mirada del espejo, el portador tiene la especial cegador, contraataque y visión nocturna vale, canción de Inea es un arma de distancia alcance 18, fuerza 1, FP5 canción de muerte, envenenada 2 o más, tormenta anfilada la canción de muerte si una arma con esta regla especial mata a una miniatura para su fase de disparo, la unidad de realizar un chequeo de moral bueno, 10 puntillos está bastante bien tormenta anfilada al disparar un arma con esta regla especial por cada 6 que obtengas para herir, inflija automáticamente una herida sea cual sea resistencia al objetivo y se resuelve con FP2 vale, sí, está muy bien esta arma, definitivamente atrapalmas alcance 8, fuerza 3, FP2 asalto 1, área, muerte instantánea un solo uso 25 puntillos bueno, no sé yo si la atrapalmas está bien vale, vamos a la bestiada que es el destacamento el Ribbon Warfuck Host vale, que se pueden meter un montón de cosas y vamos a ver cómo va el tema, ¿de acuerdo? restricciones este destacamento debe incluir al menos una opción de CG y dos opciones de tropa y luego puede incluir tantas opciones de CG hasta cuatro hasta cuatro más perdón, puedes incluir una opción más de CG hasta cuatro de tropas hasta tres de élite hasta tres opciones de ataque rápido y hasta tres opciones de apoyo pesado una opción de arma de guerra y cualquier número de formaciones únicamente de la hoja de datos enumerados aquí en el libro ¿de acuerdo? ventajas de mando las unidades de este destacamento tienen algo especial tozudo además una unidad de este destacamento a siete pulgadas o menos de otra unidad de este destacamento no tiene que realizar un chequeo moral si pierdes el 25% de las miniaturas que compran la unidad o sea que esto automáticamente te permite meter 800.000 unidades de motos o unidades de MSU pequeñitas porque no vas a tener que hacer chequeos de moral Wested Inead si el destacamento incluye siete o más unidades que lo vas a meter sí o sí si haces la primera regla o vas a hacer MSU sí o sí puedes elegir una unidad adicional para realizar la acción de este ayudo de alma cuando una unidad sea completamente destruida ¿qué significa? pues que en lugar de un estallido de alma por unidad vas a hacer dos estallidos de almas por unidades que mates o te maten que es otra aberración líder de los renacidos este es tu comento principal puedes repetir la tirada de resolución de la guerra perfecto vale pues aquí tenéis el resumen ¿vale? podéis meter de los tres diferentes unidades de las tres códex como hemos dicho mínimo un CG y dos tropas de línea hasta seis tropas de línea y todo lo demás pero es que lo mejor de todo es que podéis meter tantas formaciones como queráis ¿vale? porque no hay límite esto hace que este compendio podáis hacer un montón de unidades para aquellos que queréis hacer un ejército temático y aún así ser bastante duros pero es que encima vais al tema competitivo podéis hacer una lista aberrante de motos y arañas que se usaban antes pero es que encima ahora con esto es todavía más aberrante así que no estamos muy conformes con ello pero bueno estamos haciendo la revisión ya lo comprobaréis en las partidas que vamos a echar bueno disciplina de renacer ¿de acuerdo? su propio poder tenemos el primar que es gancho espiritual carga 1 es un fuego brujo concentrado de alcance de 18 pulgadas si el liderazgo del psíquico es más alto que el de su objetivo este último recibe un impacto en fuerza 6 de lo contrario el objetivo recibe un impacto en fuerza 3 no hay posibilidad de salvación por armadura ni cobertura o sea que es un grito psíquico un poco distinto pero bueno escudo de inea carga 1 es una bendición que toma como objetivo al psíquico mientras que usa este poder todas las unidades amigas a 7 pulgadas del psíquico ganan inmunidad de salvación perdón salvación inmunidad de 6 o más tormenta de susurros carga 1 es un poder de nova a 9 pulgadas tiene fuerza 3 FP2 asalto 2 dados de 6 acobardamiento y no la cobertura bueno FP2 es una animalada pero en fin palabras del fénix carga 2 es un poder psíquico que toma como objetivo una unidad amiga con la red especial fuerza de la muerte que esté a 24 pulgadas o menos o sea que tiene un alcance largo esa unidad recibe de inmediatamente una acción de estallido y de largo menos mal que no puedes hacer más de un estallido de alma por turno pero aun así esto te permite hacer estallidos de alma a unidades que no vayan a conseguir hacer su estallido de alma ese turno o sea que me parece muy duro este poder carga 2 definitivamente sí está bien compensado gracias a los ancestros es una bendición que toma como objetivo una unidad que no sea vehículo a las 12 pulgadas o menos y mientras este poder dure la unidad suma 1 a sus atributos de habilidad de armas habilidad de proyectiles iniciativa ataques y liderazgo carga 2 vale voluntad de amantium vale está compensado almas liberadas carga 2 fuego brujo alcance 12 fuerza 4 asalto x y cosecha almas almas liberadas realiza tantos disparos como miniaturas contenga la unidad enemiga uff esto puede ser un mata hordas de gratis bueno carga 2 no no están y alcance 12 este a ver cosecha almas si muere alguna miniatura de la unidad una unidad amiga perdón con la regla especial fuerza de la muerte a 7 pulgadas o menos si muere alguna miniatura de la unidad entonces vale si carga 2 definitivamente puede hacer estallido de alma si bueno y el alcance 12 incluso a lo mejor carga 2 yo lo pondría al alcance 18 mirada de ineat vale es un poder brujo alcance 12 fuerza 10 pp1 asalto 1 y no la cobertura y soslayable y sos insoslayable madre mía no hay posibilidad salvación contra este poder joder vale bueno bien carga 3 vale si está perfecto bueno vamos con los objetivos tácticos de los ineas muy bien chicos pues aquí tenéis las cartas de los inari si es que queréis verlas vale las leéis tranquilamente desde la pantalla básicamente son cumplir objetivos matar renacer cosas así bueno para aquellos que queréis jugar las fuerzas de Ulzue es un destacamento propio que vienen con sus propias reglas vale una bueno básicamente son un destacamento de élites de acuerdo la primera son los guerreros los black guardians que son 110 puntos y son guerreros de élite tienen estos de aquí no tienen las reglas del trance de la muerte vale y os los voy a dejar por encima para que los veáis porque nos tiran la tienda y tenemos que irnos de acá las one riders vale son motos de élite o sea que estas no las en multitud total los black guardians vipers también y la que he visto en bastantes sitios que es perdón de andadores que tienen alguna regla especial que llegan desde la telaraña y demás la armería de Ulzue y el resto mis impresiones las reglas de la cine son aberrantes vamos a dejarlo ahí muy bien chicos pues gracias por todo y nos vemos en breve happy wargamer muy bien wargamer pues eso es todo por ahora como siempre agradeceríamos que añadierais comentarios me importa mucho y agradezco mucho críticas constructivas para mejorar el canal me importa sobre todo que añadáis vuestros propios comentarios acerca del material que hemos expuesto en los vídeos vuestras opiniones vuestras experiencias vuestras sugerencias para nuevo material me da ideas para construir nuevos vídeos me gustaría por favor que compartierais estos vídeos en vuestras redes sociales en caso de que os haya gustado y así podáis podáis propagar el canal y que podamos hacer un crecimiento más exponencial me gustaría también que si os gustó el material que hemos expuesto me lo demostréis pulsando el botón de me gusta eso me ayuda me da bastantes energías para seguir produciendo material e intentando mejorarme día a día con todo lo que os expongo como siempre invitarte a que si eres nuevo en el canal te suscribas a él para poder tener acceso a todas las nuevas actualizaciones una vez que somos vídeos a la red te invito a que eches un vistazo al resto de vídeos y reproducciones que tenemos en el canal hay mucho material que seguramente es interesante para ti gracias si habéis llegado la reproducción del vídeo hasta aquí significa que no estáis aumentando los minutos de visualización dándole a youtube idea de que este canal es bastante importante y poniéndolo en las listas top de acceso a nuevo a contenido sobre todo para gente recomendaciones y demás con lo cual nos estáis expandiendo ayudando a que crezcamos y podamos difundir todo este contenido muchas gracias como siempre desearos que paséis una buena tarde una buena mañana una buena noche dependiendo a que hora estéis viendo estos vídeos y como siempre si estáis jugando partidas o pintando disfruta de lo que estáis haciendo happy wargaming y nos vemos en breve y nos vemos en breve y nos vemos en breve Gracias.